En esta presentación discutiremos la conducta profesional en lo que se refiere a las firmas de CPA, firmas de contabilidad pública que participan en compromisos de certificación. Vamos a comenzar enumerando los estándares profesionales. Tenga en cuenta que a medida que avanzamos en los estándares profesionales, desea pensar en ellos de dos maneras diferentes. Uno son los principios subyacentes, la ética básica detrás de los estándares profesionales, por qué se implementan. Y luego, sabiendo lo que en general, las leyes son la guía general de las leyes para que puedan aplicarlas a medida que trabajan en el sistema relacionado con el compromiso de auditoría relacionado con las firmas de contadores públicos, las firmas de contadores públicos, también necesitamos conocer la jerarquía del sistema, de modo que cuando lleguemos a una parte cuestionable, podemos ir a las regulaciones, podemos ir a la jerarquía de los estándares profesionales y obtener alguna orientación sobre lo que debemos hacer en un tipo particular de situación. Al considerar estos principios, nótese, por supuesto, que estamos pensando en la ética dentro de una profesión, cualquier profesión necesita algún tipo de entorno ético, porque la ética es lo que va a impulsar lo que se da aquí en términos de una opinión, si se da una opinión, tiene que haber algún tipo de estándar ético por parte de la persona, dada la opinión, el estándar ético se da en parte no sólo por el carácter de la persona, pero por la profesión que está en su lugar, y por lo tanto, los estándares profesionales van a tener que ser establecidos y regulados. Así que a medida que hacemos eso, tenga en cuenta que los estándares profesionales tienen, usted quiere saber el propósito de ello, que probablemente sea más interesante para la mayoría de las personas. Pero también hay que conocer la normativa, la estructura de la misma. Así que sabemos a dónde ir con una guía. Y sabemos cómo se va a configurar el sistema regulatorio dentro de los estándares profesionales, puede ser un poco aburrido, al menos para mí, ver los estándares profesionales como una especie de jerarquía legal de donde vas para descubrir las respuestas, lo que me resulta más interesante para pensar por qué se elaboran. Y así, a medida que se avanza en la jerarquía de los estándares, al igual que se pasa por cualquier ley, ley fiscal o cualquier otra cosa, es más interesante para mí pensar cuál es el propósito de la ley que se va a implementar. Y eso es lo que hay que hacer, por supuesto, con normas profesionales, porque las normas éticas profesionales y este tipo de cosas, porque realmente se establecen como una especie de directrices, porque no hay manera de que se pueda llegar a ninguna área específica, en la que se pueda tener una especie de problema ético. Por lo tanto, realmente desea conocer los principios detrás de esto, así como el tipo específico de estándares y regulaciones profesionales. Así que vamos a dividir los estándares profesionales en dos grupos. Uno es para empresas privadas. Una de ellas es la de las auditorías de empresas públicas. Entonces, si estamos auditando a una empresa privada, entonces tenemos los estándares a la izquierda, si estamos auditando a una empresa pública, tenemos los estándares a la derecha. Ahora, podría ser mejor pensar en esto realmente, ya que básicamente, los elementos de la izquierda son las cosas que normalmente se elaboraron primero, estos son los estándares que ambos básicamente crecieron primero. Y luego, básicamente, se establecieron normas más estrictas en términos de empresas públicas. Básicamente, así es como crecieron este tipo de cosas en los entornos profesionales. Así que puedes pensar en los estándares de las empresas privadas, como en esencia, aplicables a todos los procesos de auditoría, y luego los estándares de auditoría de las empresas públicas son las cosas que se agregaron. Cuando pensamos en las auditorías de empresas públicas, las empresas de auditoría que cotizan en bolsa. Por lo tanto, la empresa privada incluye los estándares de auditoría, ASB, los estándares de contabilidad generalmente aceptados por AICPA y los estándares de conducta profesional, el código de conducta profesional de AICPA, luego tenemos los elementos de auditoría de la empresa pública, y estos van a estar por encima, en esencia, de la información de la empresa privada, los estándares de auditoría de la PCAO. Y las normas de conducta profesional. Tenemos el código de conducta profesional de PCAO, las reglas de independencia más estrictas de la SEC para las auditorías de empresas públicas. Así que tenemos las reglas más estrictas allí y la A y el IASB, un esfuerzo cooperativo entre la AICPA y la SEC, el código de conducta profesional de la AICPA se puede pensar en este tipo de manera jerárquica, tenemos los principios y la conducta profesional. Tenemos los principios de conducta profesional, las reglas de conducta, y luego las interpretaciones de las reglas de conducta por parte del Comité Ejecutivo de Ética Profesional, el PEC. Entonces, la forma en que queremos pensar sobre estas reglas profesionales es que queremos entender los principios. Y ese es realmente un componente clave porque muchas veces, cuando pensamos en la ley o en tipos de tipos de leyes, pensamos, oye, deberíamos ser capaces de ir a la ley y ver exactamente nuestras circunstancias dentro de la ley. Y eso debería darnos que si no está ahí, o algo así, entonces no está cubierto. Y podríamos hacer lo que quisiéramos, probablemente, o algo así. No es realmente el caso de cómo está estructurado esto. La estructura básicamente dice, oye, debería seguir los principios de la conducta profesional, incluso si no hay algo específico y decir las reglas aquí que no están allí. Abordar una situación particular. Así que estos son los principios generales que queremos tener en cuenta. Y luego tenemos las reglas, que van a ser más específicas. Y, por supuesto, esos son los elementos que la ley puede ver, ¿verdad? Podríamos ver esos elementos dentro de las reglas. Y luego tenemos ese tipo de cosas que van a ser interpretaciones de las reglas. Y este es el tipo de cosas en las que se te ocurre, ha habido preguntas, y muchas veces, y se va a dar alguna orientación sobre estas interpretaciones. No son las reglas. No son tan estrictas ni tan fuertes como las reglas, pero van a ser interpretaciones de esas reglas. Así que puedes pensarlo de esta manera, tenemos los principios de la conducta profesional. Esos son los principios rectores que deberían guiar nuestro comportamiento, no son aplicables, porque no son específicos. Así que van a ser los principios rectores que se esperan dentro de la profesión. Estas son las actitudes y comportamientos ideales. Así que queremos tener una idea de eso, queremos tener una comprensión de eso en teoría. Y luego tenemos las reglas de conducta. Esto es específicamente aplicable, porque ahora estamos hablando de reglas, que en el sistema legal se pueden comparar más cerca al igual que las leyes. Y entonces, si hay reglas específicas, leyes específicas, esas son normas aplicables, normas mínimamente aceptables, estas son las normas mínimamente aceptables. Y luego tenemos las interpretaciones de las reglas de conducta. Así que estas van a ser cosas que son una especie de, ya sabes, tipos de cosas que podrían estar fuera de la norma, posiblemente, pero sus interpretaciones específicas de lo que significan esas reglas. Así que no son la ley, se puede pensar en ello como una comparación de una ley, pero no exactamente la ley en sí. Pero hay una guía específica dentro de la profesión con respecto a esas leyes y tipos específicos de situaciones que tienen peso. Por lo tanto, no son específicamente aplicables, pero las salidas deben estar justificadas. Si tienen una situación aquí que está cubierta por la interpretación de las reglas de conducta, deberíamos seguir esa interpretación, a menos que básicamente podamos dar algún tipo de justificación de por qué no se siguieron interpretaciones detalladas y respuestas a las preguntas sobre las reglas de conducta. Así que puedes ver aquí arriba, por supuesto. Cuando pensamos en los principios, va a ser más general, estamos aquí en la nube, diciendo, oye, estas son las cosas que deberían guiar tu comportamiento. Estas son algo así como la ética de la moral de los que conoces, estas son las cosas que deberían guiar tu comportamiento, luego tenemos las reglas específicas, o las reglas que van a ser más específicas, porque estas son las reglas reales. Y luego tenemos las interpretaciones, que en realidad son más específicas, porque van a ser respuestas a un tipo específico de situaciones. Y por lo tanto, aunque no tienen el peso de las reglas, son más específicas, dado que básicamente podrían pensarse como respuestas a cierto tipo de situaciones. Muy bien, ahora pensemos en cuáles son los principios de la conducta profesional. Este es el nivel superior de las responsabilidades del más alto nivel, y en el desempeño de sus responsabilidades como profesionales, los miembros deben ejercer un juicio profesional y moral sensible en todas sus actividades. Así que fíjate, eso es como un tipo general de principio, no hay algo exactamente específico allí. Pero es un tipo de principio rector, luego tenemos el interés público, los miembros deben aceptar la obligación de actuar de una manera que sirva al interés público, honre la confianza pública y demuestre un compromiso con el profesionalismo. Así que fíjense, por supuesto, como las firmas de contadores públicos, cada vez que pensamos en eso, la confianza va a ser una de las cosas más importantes porque, de nuevo, el punto es la opinión, estamos renunciando a una opinión. Y, por lo tanto, en principio, tenemos que hacer que las personas que necesitan esa opinión, a menudo, especialmente cuando tenemos una empresa pública que estamos auditando, a menudo son inversores o el público. Y, por lo tanto, la conducta que se da en términos de conducta general debe ser tal que el público tenga confianza básicamente en la conducta. Así que, de nuevo, el tipo de principio general, se puede ver que, como principio general, la integridad, para mantener y ampliar la confianza del público, los miembros deben desempeñar todas las responsabilidades profesionales con el mayor sentido de integridad. Una vez más, este es un principio general para la profesión, la objetividad y la independencia. Y los miembros deben mantener la objetividad y estar libres de conflictos de intereses en el desempeño de responsabilidades profesionales. Un miembro en la práctica pública debe ser independiente, de hecho, y la apariencia cuando preste servicios de auditoría y otros servicios de certificación. Nótese, dentro de la objetividad y la independencia, tenemos estas reglas de ser independientes tanto en los hechos como en las apariencias. Y esto es muy importante. Es aplicable no solo a las auditorías, sino también a otros lugares. Quiero decir, si básicamente quieres tener una opinión sobre algo, podrías decir, oye, soy mi juicio es bueno. Tengo buen juicio. Juzgo los hechos de manera justa. Pero si parece que no eres independiente, entonces todavía vas a tener un problema, aunque puedas llegar a la conclusión tal como lo piensas, al menos de una manera independiente, por lo que en el caso de una auditoría, por supuesto, eso sería algo así como si estuviéramos auditando una empresa donde el auditor ha establecido los controles internos X básicamente casi como un gerente o un controlador, una posición gerencial dentro de la organización, entonces, ya sabes, los auditores auditan su propio trabajo en cierto sentido. Por lo tanto, pueden pasar por todos los procedimientos de una auditoría estándar, pero están auditando su propio trabajo. O si el auditor está auditando una empresa en la que posiblemente tenga a su cónyuge trabajando en un puesto senior, entonces el auditor puede hacer un muy buen trabajo y decir, oye, hice un buen trabajo. No lo hice. No hice nada diferente dada esa situación. Pero no parece que haya independencia allí, aunque puede haber independencia en la forma en que se hizo el trabajo. Y por lo tanto, ya sabes, la apariencia va a ser importante dentro del concepto de independencia, ten cuidado. Los miembros deben observar las normas técnicas y éticas de la profesión, esforzarse continuamente por mejorar la competencia y la calidad del servicio, y cumplir con las responsabilidades profesionales de la mejor manera posible. Por lo tanto, queremos tener cuidado, tenemos la responsabilidad de tener cuidado de ir y completar la auditoría correctamente, el alcance y la naturaleza de los servicios. Un miembro en la práctica pública debe observar los principios del código de conducta profesional para determinar el alcance y la naturaleza de los servicios que se proporcionarán. Entonces, ¿qué tipo de servicios vamos a proporcionar? Tenga en cuenta que a medida que avanzamos en esto, bueno, veremos que va a haber algo cuando tengamos un acuerdo de certificación, cuando hagamos auditorías para alguien, por ejemplo, entonces podemos hacer algún otro trabajo que de otro modo podríamos hacer. Y algunos trabajos que serían naturalmente apropiados para que pensaras cosas como el diseño de las empresas y la implementación de los controles internos o algo así es un tipo de cosas naturales que pensarías que se auditara. La empresa, entonces pensarías que sería natural para mí, tengo una buena sé que soy auditor, sé lo que debe hacer un sistema para ser configurado. Debo poner los controles internos y configurarlos para la empresa que sería natural ser contratada como contratista en ese formato. Sin embargo, si luego auditas a la empresa, entonces estás auditando en esencia tu propio control interno. Así que eso tiene un conflicto de intereses. Así que tenemos que considerar qué tipo de cosas podemos hacer. Servicios que podemos hacer en relación con los clientes. Luego tenemos las reglas de conducta de ICPA. Así que ahora pasamos de los principios a las reglas, la integridad y la objetividad. En el desempeño de cualquier servicio profesional, un miembro mantendrá la objetividad y la integridad, estará libre de conflictos de intereses y no tergiversará los hechos a sabiendas, ni subordinará su juicio a los demás. Así que fíjense, nos estamos volviendo más específicos aquí en lo que vamos a hacer, no podemos tergiversar los hechos a sabiendas, no podemos subordinar la opinión a los demás. Como auditor, por supuesto, tenemos que decir, oye, si esto no está en cumplimiento, entonces ya sabes, es lo que es. Y tenemos que dar nuestra opinión sobre esa independencia. Y recuerde, en la práctica pública será independiente en la prestación de los servicios profesionales según lo requieran las normas promulgadas por los organismos designados por el abogado. Entonces, por supuesto, esos van a ser más específicos. Nótese ahora que no estamos diciendo simplemente que hay que ser independiente, de hecho, en apariencia, sino que hay que ser independiente de acuerdo con los cuerpos designados por el abogado requeridos por las normas promulgadas. Así que va a haber estándares más específicos, por supuesto, ahora que estamos en el nivel de reglas aquí. Y luego tenemos el general. Un miembro debe cumplir con lo siguiente y con cualquier interpretación que tenga por parte de los organismos designados por el abogado, la competencia profesional, hacer el cuidado profesional, la planificación y la supervisión suficientes datos relevantes, y luego tenemos el cumplimiento de las normas. Un miembro que realiza la revisión de auditoría, cópula, consultoría de gestión, impuestos u otros servicios profesionales deberá cumplir con las normas promulgadas por los organismos designados por el abogado. Entonces tenemos los principios de contabilidad. Un miembro no debe expresar una opinión de que los estados financieros u otros datos financieros de cualquier entidad se presentan de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados o declarar que no está al tanto de ninguna modificación material que debería con el fin de que estén en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si dichas declaraciones o datos contienen alguna desviación de un principio de contabilidad que tenga un efecto material, así que, por supuesto, eso es básicamente ir directo a la opinión, ¿verdad? ¿Qué? No puedes dar una opinión de que las cosas están bien. Si ese no es el caso, nos dan una opinión, si usted da una opinión, los estados financieros se presentan de manera justa y no lo son. Obviamente eso sería una violación directa, no lo que ustedes saben. Tener las reglas de conducta. A continuación, tenemos los actos deshonrosos. Un miembro no cometerá un acto deshonroso para la profesión. A continuación, tenemos las tarifas contingentes. Un miembro en la práctica pública no realizará por una tarifa contingente ningún servicio profesional para un cliente para el cual el miembro o la firma del miembro, la firma miembro, realiza una auditoría o revisión de los estados financieros o para preparar y o enmendar una declaración de impuestos o un reclamo de reembolso de impuestos por una tarifa contingente para cualquier cliente. Así que ten en cuenta que las contingencias van a ser un problema. Así que hay que tener cuidado con la idea del concepto de cuota contingente. Entonces, por ejemplo, no puedes tener una tarifa que va a depender de, digamos, la opinión de la auditoría. En otras palabras, no puedes decir, oye, vamos a tener una auditoría para ti típicamente y decir, oye, solo te vamos a cobrar si tenemos, ya sabes, una opinión positiva. O digamos que tiene una tarifa contingente en una declaración de impuestos sobre si será o no el reembolso y la tarifa está supeditada a eso, puede ver cómo eso causaría presión dentro de la auditoría. Si su tarifa va a depender de la posición en la que termine y está tratando de auditar algo para dar una opinión, eso sería más presión para que el auditor tenga una opinión favorable, lo que haría que el proceso de auditoría fuera menos confiable. Por lo tanto, no querrá tener una tarifa contingente. Con eso mismo con la preparación de impuestos. En esencia, quiero decir, si su tarifa va a depender del reembolso que se va a recibir, podría conducir a, ya sabe, malas prácticas en términos de buscar un reembolso que podría no estar allí o tomar medidas que podrían ser más agresivas de lo que lo haría de otra manera. A continuación, tenemos una forma de organización y nombre. Un miembro puede ejercer la contaduría pública sólo en una forma de organización permitida por la ley o los reglamentos. A quien le importen cuyas características se ajusten a las resoluciones y consejos, un miembro no podrá ejercer la contabilidad pública bajo un nombre de empresa que sea engañoso. Así que esto es algo más importante de lo que se podría pensar, obviamente, cuando creamos la firma de CPA. Quieres asegurarte de que el nombre de la empresa no sea algo que vaya a ser engañoso. La mayoría de las empresas de CPA son bastante sencillas, con en esencia, los nombres de las personas que van a estar involucradas como CPA dentro de la empresa, por lo que debes asegurarte de que todo sea sencillo en términos de la denominación de la organización si te dedicas a la contabilidad pública, los nombres de uno o más propietarios anteriores pueden incluirse en el nombre de la empresa de una organización sucesora. Así que básicamente dicen, oye, si hay un propietario anterior, es algo tradicional que un propietario anterior quiera tener su nombre allí, posiblemente, es una especie de legado. Y lo dicen es que si era el nombre de un propietario anterior, eso no es algo que vaya a ser engañoso. En ese caso, una empresa no puede designarse a sí misma como miembro del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, a menos que todos sus propietarios de CPA sean miembros del Instituto. Por lo tanto, no se puede afirmar que van a ser miembros del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados a menos que todos los CPA involucrados sean los propietarios y los miembros sean miembros del mismo. A continuación, tenemos la integridad y la objetividad. Lo que significa que, en el desempeño de cualquier servicio profesional, un miembro mantendrá la objetividad y la integridad, estará libre de conflictos de intereses y no tergiversará a sabiendas los hechos ni subordinará su juicio a los demás. A continuación, el concepto de independencia y la práctica pública y de los miembros serán independientes y la prestación de servicios profesionales según lo requieran las normas promulgadas por los organismos de BOSIC designados por el abogado. 18-45. Esto, por supuesto, será importante para las interacciones de tipo atestación, independiente será muy importante para las auditorías importantes para las revisiones, se informará para otros tipos de interacciones de prueba de anuncios en los servicios de prueba. Entonces, si estamos dando nuestra opinión sobre algo, y puedes ver la lógica de eso, por supuesto, si estamos dando nuestra opinión sobre algo y no tenemos independencia, entonces eso va a nublar nuestra opinión. Así que va a nublar el valor de lo que se nos da. Así que la independencia, por supuesto, es un gran problema cuando el servicio que estamos proporcionando es independiente en algo como, por ejemplo, los estados financieros o alguna otra área cubierta. Los miembros deben ser independientes. Entonces, ¿qué es un miembro cubierto? Por lo tanto, miembros cubiertos, alguien en el equipo de participación de prueba. Entonces, si tienes un compromiso de certificación, como una auditoría, será alguien que estará en el equipo. Entonces, ¿cuándo estamos considerando, qué pasa con este tema de la independencia? Tenemos lo que son miembros cubiertos con respecto a ello, tiene que ser alguien que vaya a estar en el equipo de auditoría, alguien de una posición para influir en el compromiso de certificación. Por lo tanto, si se trata de alguien que tiene influencia sobre lo que se cubre el compromiso intestinal, un socio equivalente o un gerente que brinda más de 10 horas de servicios no certificados al cliente de prueba dentro del año fiscal. Así que ahora, por supuesto, estamos hablando de las personas de mayor nivel dentro de la organización, una vez más, un socio asociado equivalente o gerente, por supuesto, los socios suelen ser las personas más altas dentro de las empresas de contabilidad o gerente que proporciona más de 10 horas más de 10 horas de no una prueba. Por lo tanto, estos son servicios que no atestiguan para el cliente de prueba dentro de ningún año fiscal. Luego tenemos el socio o el socio equivalente en la oficina en el que el líder de un socio de trabajo de prueba o socio equivalente, principalmente prácticas en relación con el compromiso de certificación. Una vez más, un socio o socio equivalente en la oficina en la que el socio principal del encargo de certificación o su equivalente de socio, ejercite principalmente en relación con el encargo de certificación, la propia empresa, incluido el plan de beneficios para empleados de la empresa y, por último, una entidad cuyas políticas financieras y contables operativas puedan ser controladas por cualquiera de las personas o entidades descritas anteriormente o por dos o más de dichas personas o entidades. Si actúan juntos, ahora consideraremos las relaciones financieras prohibidas. Así que queremos pensar en las relaciones financieras prohibidas que comprometerían la independencia, tenemos la relación financiera directa, el interés financiero que es propiedad directa de un individuo o entidad o está bajo el control de un individuo o entidad. Así que, de nuevo, una forma en que alguien no podría ser independiente, por supuesto, es tener un interés financiero directo. Es decir, especialmente si va a ser material para la persona que lo tiene y que está involucrada en el encargo de auditoría, el material indirecto también podría causar un problema con algo que era material y el indirecto puede resultar si un miembro cubierto tiene interés financiero en una entidad que está asociada con un encargo de certificación, por ejemplo, y la inversión en un fondo mutuo que posea las acciones de la entidad. Entonces, una de las formas de pensar en esto es, en general, si tienes un miembro cubierto, alguien que va a estar involucrado en el trabajo de auditoría y posee acciones directamente en la empresa que está auditando, especialmente si es de suma importancia para ellos. Ese es un interés directo que el auditor, es decir, la auditoría de la empresa, tiene en el bienestar de esa empresa, dado el hecho de que están directamente invertidos en la organización. Así que puedes pensar en eso como si fuera un problema, por supuesto, con la independencia. Pero, ¿qué pasa con el hecho de que muchas veces en estos días tienes estos fondos mutuos, por lo que podría darse el caso de que inviertas dinero en un fondo mutuo? Y si estás invirtiendo en, ya sabes, fondos mutuos grandes o grandes, si estás auditando una gran empresa, puede ser solo parte del fondo mutuo. Entonces, tienes este tipo de interés indirecto, ese tipo de interés indirecto, ¿qué pasa si tengo un fondo mutuo, ni siquiera estoy seguro de que es todo lo que está involucrado en el fondo mutuo? Debido a que es una agrupación de muchos fondos, podría ser solo un fondo indexado que tiene información, bueno, entonces estamos hablando de un material indirecto, por lo que si está pensando en un fondo mutuo, si esa cantidad va a ser material para el individuo, entonces sería un elemento indirecto material. Si no es material y es indirecto, entonces puedes estar bien con respecto a la independencia. Así que esa es la forma en que básicamente pensarías sobre estas dos cosas. Por supuesto, si tienes un miembro cubierto de interés financiero directo en la organización que estás auditando, probablemente un producto que conoces, eso es un problema. Si tienes, ya sabes, un interés indirecto material, eso también podría ser un problema. Si solo tiene un fondo mutuo que tiene algunas inversiones iniciales en la organización como un material indirecto-indirecto, entonces eso puede no ser un problema y con respecto a la independencia. de la independencia.